¡Suscríbete al canal! 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 bueno me voy avanzando hay una fuga de radiación en la zona de risa y acaba con esto un poco uno singular uno plural muchos ese va a estar la casa de arriba te echa algo hay una fuga de radiación en la zona a la torre de reconocimiento y la ha activado enemigo caído bien hecho se ha neutralizado la amenaza enemiga está ¿El Hector está o qué? Está ahí, el Hector se fue ¿Joder?